¿Cómo están? Muy buenas tardes, las 5 en punto de la tarde y ya estamos en directo desde la 8 Palencia hacia sus casas en esta tertulia que siempre llega los viernes y como siempre decimos y siempre es verdad, muy bien acompañados en esta mesa de debate de la 8 Palencia. Fidel Ramos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, pues muy bien como el tiempo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pero ya... Ahora sí, ahora sí, ¿no? Vamos a contar. Se ha sentado y estamos, tiempo totalmente primaveral y casi veraniego. Yo venía sin cazadora por el sol y me la ponía por la sombra, que soy un poco friolera, pero bueno, a ver si se estabiliza un poco el buen tiempo. Y nos da un buen fin de semana. Jesús Mateo Pinilla, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo muy bien, con frío, con calor... Como el tiempo al sol también, ¿no? Me da igual, llueva, nieve, fenomenal. De buena disposición interna, que es lo que importa después para los demás. Eso es, que se refleja en el exterior. Me imagino que los dos, como siempre, muy pendientes de la actualidad. ¿Qué les parece todo este culebrón del CNI de Pegasus que vamos a destripar un poco ahora al inicio? Fidel, estamos muy entretenidos, ¿no? Sí, 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 lo estamos siguiendo eso. Mañana, durante la mañana, a mediodía, tarde y noche. Yo creo que es, lo que dices tú, un verdadero culebrón, que me imagino no un final feliz, pero tampoco va a pasar mucho más, pienso. El entretenimiento de la temporada, ¿no? Lo que nos toca. Toca, eso. ¿Están un poco más pendientes de sus móviles o esa sensación de que no os pueden vigilar a todos ya la tenían? Yo creo que esa sensación la tenemos todos, de que estamos espiados y, de hecho, en cuanto tú haces una búsqueda, tu móvil ya sabe algo. La diferencia parece ser que entre ese phishing que supuestamente exige un consentimiento o un picar, un anzuelo, que a veces no te enteras, pero igual lo picas y, en este caso, que no necesitan ni que piquen el anzuelo. O sea, que estamos ya espiados por el tipo gran hermano. Entonces, eso toca. Bueno, pues antes de hablar de ese espionaje que ha salido a la luz, que han sacado a la luz y de sus consecuencias, vamos a ver qué es exactamente de Pegasus cuando hablamos de ello. Pegasus aterriza sin apenas saberlo. Antiguamente los móviles se sobrecalentaban o empezaban a funcionar mal, pero es cierto que Pegasus no deja esas pistas porque es mucho más silencioso. Y, a diferencia del phishing, aquí no hace falta que el usuario pique. Saben cuál es el dispositivo concreto de la víctima y aprovechan sus debilidades. Con lo cual son ataques muy quirúrgicos. ¿Quién tiene que preocuparse de este tipo de ataques de Pegasus? Pues alguien que sea relevante de ser objeto de un ataque dirigido. Y una vez que nos infecta, nuestro teléfono crea un clon. El que controla esa aplicación puede ver todo lo que está haciendo ese dispositivo. Todas las aplicaciones del banco instaladas en nuestra cuenta de correo, pues es muy fácil, una vez que está dentro del terminal, poder pivotar al resto de aplicaciones y nos den acceso al resto de información. Este producto lo creó una empresa israelí y se ha vendido a más de 40 gobiernos mundiales. Con una finalidad inicial, que era luchar contra el terrorismo a nivel mundial y también contra el narcotráfico. Pero poco a poco parece que se ha ido utilizando para otras finalidades, como podría ser el espionaje empresarial, el espionaje industrial. Detectarlo es complicado y precisa de un análisis forense para ver si hay una actividad sospechosa. Bueno, pues estábamos analizando un poquito lo que era Pegasus Fidel, que ya nos adelantaba usted, ¿no? Cómo actuaba y, bueno, aclara la información, claro, solo a personas relevantes, a nosotros solo nos espían para causas publicitarias, ¿no? Yo creo que nosotros somos víctimas para el consumo, para colarte o timarte de alguna forma. Pero está claro que el invento que hacen estos jóvenes israelitas es un invento fundamentalmente orientado a detectar o al seguimiento de temas de terrorismo, ¿no? Tan preocupados en el mundo y, bueno, Israel es experto en casi todos esos temas. Entonces, lo curioso es que dicen que eso se vende solamente a estados, pero parece ser que hay empresas que también tienen este tema. Entonces, cuando aquí el presidente, entrando un poco en harina de lo que nos tocaría hoy, lo sacan a relucir, no digo presumiendo, sino haciéndose víctimas casi un poco para amortiguar el tema de los del CNI con los separatistas o independentistas, pues de alguna manera esto es único que un presidente de un gobierno admita que ha sido hackeado, espiado. Sí, que sea tan vulnerable, ¿no? Un poco en entredicho los sistemas de vigilancia, de los que tienen que propiciar esa seguridad, ¿no? Y yo creo que el tiro un poco le ha salido por la culata, porque esto, eludir o compararlo con el otro, creo que es un tema diferente. Y yo creo que ahora la posición, y dejo que Jesús explaye en otros aspectos, de lavarse las manos como Pilatos, diciendo, bueno, que nosotros eso es cosa de CNI, de esta mujer que lo ha hecho por su... Que la ha lanzado un poquito a los leones. Cuando resulta que es una funcionaria que lleva 40 años, la señora esta, Esteban, la directora, o sea, una de tomo y lomo, que sabe a qué ajustarse y nunca hace el CNI nada sin seguir unas directrices del gobierno, que es a quien le corresponde, pero es verdad que además ha habido dos fallos clamorosos. Por una parte, la Comisión de Secretos del Estado no se reúne desde hace tres años. El gobierno, perdón, en este caso el legislativo, no ha ejercido esa función de supervisar o controlar. Y hay otra comisión que dirige la señora vicepresidenta Nadia Calviño, que lleva también otro año sin reunirse. Entonces, entre la pelota que ahora se pasa es de la presidencia a que esté adscrita esta secretaria de Estado, que es la categoría que tiene la directora de la CNI, se la pase la pelota entre la ministra de Defensa y el ministro de la presidencia, de quién es el que entrega el aparato o quién debe vigilarlo, yo creo que se están escabullendo el bulto y el conflicto, o el culebrón, como tú has señalado, que es verdaderamente un culebrón, está servido y en eso estamos. Jesús, ¿cómo ve que se hayan hecho públicas lo que señalaba Fidel al inicio de su intervención? Bueno, pues el espionaje, ¿no?, tanto a ministra como a presidente del gobierno. Yo cuando se dio esa rueda de prensa, inmediatamente ya uno ya es viejo en las cosas de Palacio, y entonces miré para otro lado, porque en otro lado tenía que estar el tema, es decir, algo se quería callar con esa batida de prensa, ¿no? Y entonces la prueba está que después han dicho que el CNI espió a Pérez Aragonés, al presidente de la Generalitat y a otros 17 separatistas, y eso lo han dicho el día 29 de abril, y sin embargo lo sabían 10 meses antes desde julio de 2021. Por lo tanto, si lo sabían desde 10 meses antes, ¿por qué vinieron a decirlo en esa rueda de prensa? A mí esa rueda de prensa me sonó una rueda de prensa infantil. Me parecía aquello de mamá, me vigilan, mamá, me copian, mamá, me no sé qué. Y dice, bueno, pero usted por qué tiene que dirigirse a mí para un asunto que es meramente interno de los problemas de un Estado. Resuélvalo usted como le dé la gana o como tenga que resolverlo. Pero a mí no se dirija para bobadas, porque yo no pinto nada. ¿Qué nos ha supuesto a los españoles? Como decía Fidel, una quiebra en la seguridad del Estado, lo que nunca se debe hacer. Pero como eso este gobierno está harto de hacerlo, porque se deja flaquea cuando tiene que echar a unas personas de las fronteras o cuando les deja pasar, pues resulta que al final la seguridad del Estado se convierte en un papel mojado. Ya les había pasado con las balas aquellas que no se han sabido, que dan ni las navajas aquellas ensangrentadas y todas las cosas. Pero bueno, pero eso es suficiente como para ponerlo en primera página a los periódicos, darle vueltas y presentar a un gobierno como víctima. No, 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 el gobierno tiene que ser mucho más fuerte. Entonces, yo creo que han patinado, como decía Fidel, han sido un tiro que han tirado, ese tiro se ha dado la vuelta y al final les va a dar a ellos, que es lo que pasa siempre. Margarita Roles es una mujer muy seria. Es una mujer profesora, catedrática y además es una persona con principios. Y entonces se ha puesto del lado de la parte que parece más débil, que es el CNI. Mientras otros chisgarabís, como son el coleta este, que no me acuerdo cómo se llama Iglesias, y todos estos, pues resulta que al final lo que hacen es decir, no, 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 esto no pasa nada. Si el CNI son las cloacas del Estado, si eso no lo tenemos que cargar. Pero oiga, usted sabe lo que es decir que la seguridad de un país que se preocupa de los espías, que se preocupa del secesionismo, del control de los golpes del Estado, de las ofensivas extranjeras, que tiene que desaparecer. Usted es bobo. ¿Usted qué planteamiento político tiene? Es como si te dicen a ti, la policía municipal desaparece. Coño, pues ponemos otra en dos días o esto es un desastre. Y eso es lo que ha pasado. Yo creo que han tenido un mal tiro y al final les va a pegar a ellos de verdad. Sí, porque aquí lo paradójico es que haya espiado el CNI, lógicamente con instrucciones y autorización del gobierno sin ninguna duda, y del presidente en primer lugar. O unos separatistas que estaban en connivencia con Rusia, con lo que está ahora en boga. Es normal, esta gente quería romper el Estado, había temas de violencia, y te lo confirma más, ahora el hecho de los exabruptos, que no podemos ni repetir, que echa el señor este fugao, que es una vergüenza, porque donde él echa a los demás es donde se tenía que ir él. Entonces, eso, si se ha ajustado al cumplimiento de la ley, en todo caso están los jueces, está bien eso que se ha hecho, no hay por qué avergonzarse. Aunque sea un medio hórdago por parte del separatismo, para decir, oye, esta legislatura está caducada, yo creo que no hay otra alternativa, porque tal como ruedan los vientos ahora un poco en la sensatez que está aportando Feijó, posiblemente ganaría, se formaría un gobierno de centro-derecha. Por lo tanto, por ahí no van a pasar porque les va a ir peor, entonces ellos van a aguantar, y porque tienen su problema interno de demostrarse quién es más con los de Puigdemont, entonces puede que se necesiten a los socialistas en mismo Cataluña. Pero el otro tema sigue sin resolverse. ¿Quién vigiló aquí? ¿Quién ha quebrado este tema? Si tal como apuntan todos los vientos, fue un tema de Marruecos, cuando coincide que se rompe la valla, ya hay una eclosión por aquella tensión del Sáhara al hombre, y con todo el conflicto, el cambio de actitud que se ha hecho, sería muy triste que por ese robo, claro que son 2.000 millones de bytes que tiene tanta información, pero claro diríamos, entonces estamos al socaire de cualquiera de estas cosas, y un Marruecos, no sé. Porque cuando se levanta el secreto de sumario, si se sabe que es Marruecos al final, pues igual también tensa la situación diplomática con el país familiar. Pero es posible que el juez no pueda llegar a la investigación mucho más allá, y en cuanto a lo que apuntaba antes Jesús, de la falta de decoro, ahora se hace la norma, después de tres años, para que acudan al tema este de secretos, se cambien las reglas del juego. Una mayoría cualificada, ahora vale que una mayoría absoluta. Y entonces entran, como es meter en la propia madriguera a Manguisi, y sale Rufián, que yo creo que también quedará en nada esa acusación, lo que es secreto de Estado, a ventilarlo para su público a TV3. Bueno, posiblemente todo el mundo siempre ha contado lo que ha escuchado en la taberna con dos cañas de más, pero vamos, salir con solemnidad a dar una rueda de prensa a TV3, cuando está contando esto, es cuando menos totalmente indecoroso. Y entonces esa acusación que hace Ciudadanos, aunque no lleva a nada, pero evidentemente este señor, en su nombre cualificado, y es cuando menos sensato de que no procede este tema. Para mí, modo de ver, todo quedará en nada, es un despropósito más, una sensación de que estamos jugando al ratón y al gato, porque es absurdo que apoyen a la ministra, los partidos de la oposición, y que la veten o pidan su cabeza, los partidos, algunos del gobierno y otros que apoyen a la legislatura. Es cuando menos un espectáculo. Y cuando después siguen, porque en política nunca se sabe lo que pueda pasar, y nosotros somos expertos locales o de nada, pero previsiblemente yo pienso que como ha pasado otras veces, de hacer también amagos y queda en nada, esto quedará en nada, pero ya digo, perdemos un poco todos en credibilidad. Sí, que vendrá otro asunto de actualidad que lo tapará. Ha dicho Felipe González que cuando él entró, desde la torre esa que hay ahí al lado de la Moncloa, se le espiaba a él. Pero si es que todos los países tienen espías, cuando pasó esto de Casado, pero si es que es normal que en los partidos tengan un tío que les espía a fulanito, a menganito. Lo que no se hace es saltarlo a la calle, eso es lo que no se hace. Pero mira, yo me acuerdo, yo no sé si tú le conocerías a Petrovich, uno que era arquitecto, ¿le conociste? Uno que era arquitecto que estaba en educación y ciencias tú antes que yo. Este hombre era serbio y había pasado la guerra con los partisanos, le había pegado una bomba en una pierna y estaba cojo. Y era un tío que con mucho esfuerzo había tenido que hacer la carrera primero en Serbia y otra segunda vez en Alemania. Y después se vino a España a convalidarla. O sea, tres veces casi la carrera de arquitectura. Y era un hombre, se metió en construcciones escolares, fue el que hizo la primera casa que hay yendo por Salvino Sierra hacia el río a la derecha. Esa casa la hizo él. Bueno, y ese me enseñaba un día, yo tenía mucha amistad con él y cada vez que iba a Madrid, pues tomábamos algo juntos y tal. Y me enseñaba la embajada rusa que estaba muy cerca de donde tenía el despacho a la oficina. Y decía, mira lo que están metiendo. Y era verdad. Estaban metiendo por todos los lados cables y cables y cables, pero que no se iba a poder poner un cuadro porque enseguida van a venir y van a saltar chispas. Estaba toda completamente infectada por el espionaje. Pero sí eso es lo normal. Cuando en España estábamos, por ejemplo, en la guerra, que se iban todos a Portugal y desde Portugal trabajaban y mandaban los enlaces y mandaban los dimes y diretes de la guerra. Sí que no hemos inventado nada luego. Bueno, como decían antes ustedes, la que se ha puesto ahora en la diana es la directora del CNI, que casualmente hoy cumple 20 años. Y como decía antes Fidel, el CNI no hace nada que el gobierno no le pida. El CNI es el servicio de inteligencia del país. Depende del Ministerio de Defensa y su misión es recabar información sobre los temas que el gobierno previamente ha encargado. A diferencia de otros cuerpos de seguridad, solo informan al presidente. El gobierno le encarga las misiones y luego lo que no hace es preguntarles cómo obtienen esa información. Todo para preservar la seguridad nacional. Puede realizar actuaciones incluso en cubiertas, dependiendo de la naturaleza de la amenaza para la seguridad nacional. Para obtener esa información, ellos necesitan recurrir a unos sistemas que les permitan ir más allá de lo que puede ser un mero seguimiento. Son esos procedimientos los que debe autorizar un magistrado del Tribunal Supremo. Le pasa el servicio secreto todas las peticiones para intervenir teléfonos o para entrar en domicilio y el juez tiene que autorizar. Pero solo autoriza aquello que le informen. Además del Ejecutivo y del Judicial, el CNI también está sometido a control legislativo en la Comisión de Secretos Oficiales. Esta comisión absolutamente confidencial se celebrará mañana después de tres años sin reunirse. Quería señalar usted, Jesús, que no estaba de acuerdo con que la directora hubiese tenido que comparecer. Claro, yo no estoy de acuerdo con que comparezca públicamente una señora que su misión es la de coordinar a espías. El centro de inteligencia, el CNI que está en Madrid a la salida de la carretera a la entrada de Madrid por la autopista de La Coruña, es un centro que es circular y tiene una misión el que sea circular, el que no hay encuentros en los pasillos. Luego entonces, si no quieren encontrarse ni entre ellos mismos, ¿por qué nos tienen que sacar a la directora general, la pobre mujer que estaba ahí, una mujer ya mayor, en Juta, y que estaba ahí y la tenían que sacar ahí como por escarnio del CNI? Sí, pero bueno, ¿está dónde? Es que yo no entiendo ya hasta dónde quieren llegar. Ya se han cargado el CNI, ha entrado Bildu, han entrado todos los separatistas que no quieren tener el Estado que tenemos, que están protestando este Estado, luego entonces les has dado la palanca para que desordenen, entren y partan y rompan todo. Eso es lo que se les ha dado. Y eso cada vez lo hacemos más. Falta una prudencia, un saber estar en los ministros y en el presidente que no hemos tenido ni la vida. Que le hubieran dicho a Franco con todo lo que hubiera dicho que salga el presidente de los espías a la palestra. Se había comido el carro de los ladrillos. Fidel, yo no sé si quiere añadir algo más sobre el asunto. Sí, yo creo que hemos comentado de todo. Creo que ha sido inoportuno esta intervención, esta rueda de prensa, que claramente huele a despistar, a amortiguar o al victimismo de los separatistas y que en el fondo se está haciendo un daño un poco a las instituciones. Y para mí el cumplir las normas, a veces no te gustan, es la prueba de mantener un Estado de derecho. Sin estas normas y sin el cumplimiento de estas cosas, al final nos vamos cargando y esto te genera inseguridad. No es bueno para los españoles y no es bueno para España en el contexto internacional. Porque yo creo que proyectamos una imagen de debilidad y de chapuza, en definitiva. Completamente de acuerdo. Nos asomamos ahora a los datos del paro correspondientes al pasado mes de abril. Bajaba en el territorio nacional, en Castilla y León, y también en Palencia, donde 200 personas dejaban las listas del paro en un mes. Vamos a ver la información lo primero. Abril cerró con 8.078 personas apuntadas a la lista del EZIL de Palencia. Esta cifra supone una bajada de más de 200 parados, lo que se traduce en porcentajes en un descenso del 2,43%, por encima del porcentaje regional, pero no supera la media nacional. Siguen siendo más mujeres las que están en situación de desempleo, más de 4.700 frente a los más de 3.300 hombres en búsqueda de una oportunidad laboral en la provincia valentina. Por sectores, Servicio sigue acaparando la mayor parte de las personas en búsqueda de empleo, seguido muy de lejos por el resto de sectores. Es el de la construcción el que menos parados tiene en estos momentos, por debajo de los 430. En un año hay cerca de 2.500 personas menos en búsqueda activa de empleo en nuestra provincia. Eso supone una caída de más del 23% en el número de parados. Si bien no es un descenso significativo respecto a otras provincias de Castilla y León, donde la tasa de bajada es mucho mayor. Bueno, pues datos optimistas, pero claro, Fidel, luego hay que analizar si es gente que se ha cansado de buscar empleo en Palencia y se ha apuntado en otras provincias o es que sube también el número de afiliados. Sí, bueno, los datos en principio suenan bien y la gran estrella que presume a veces la ministra de Trabajo es del hecho de que se hagan contratos indefinidos, que es bueno, que en principio es de aplaudir. Otra cosa es que si no cambias un poco el tema del despido, da igual que lo hagas indefinido o no, con dos meses o tres meses lo despides y punto, ¿no? Bueno, la verdad que en Palencia estamos en una tasa de actividad baja en general a nivel de España, creo que es un 52%, la tasa de empleo siempre es un poquito menor, estamos hablando de en torno a 65.000 personas que tienen trabajo y la tasa de paro está en torno al 10% de esa gente con trabajo, no de la población. ¿En qué sector están ocupadas las personas? Mayoritariamente en nuestra provincia, hablo capital y provincia, es en el tema de servicios, prácticamente el 42% están ocupados en la rama de servicios. que veremos luego no correlaciona con la producción o el porcentaje del PIB, pero bueno, hay un porcentaje después mayor, sería la industria, que lógicamente tiene más repercusión en el PIB, que es el 13,6%. La agricultura vendría en tercer lugar con un 5,3% y la construcción, que ahora está en auge, está en un 3,4%. Y después está el bloque de autónomos, por diferenciarlo, aunque están en estos temas de servicios, que autónomos son como 13.000 personas, los que están siempre en todos los temas, también de autónomos con más diferencia, pero tanto en la ocupación y en el trabajo, en todos los sectores siempre son más los hombres que las mujeres, o sea que, dicho al revés, habría más nivel de paro en las mujeres, en todos los sectores, que los que hombres. Los autónomos, yo preguntaba hoy al presidente en Palencia, decir, ¿cómo crecemos comparado con otros? También menos que en otras provincias. Y él me decía, mira Fidel, que podría ser a veces al revés, las medidas igual son de un lado, estamos cerca de tres focos de mucho desarrollo, o de más desarrollo que nosotros, fundamentalmente Valladolid y Burgos, en menor medida León, no tiene tanta pujanza. Esas tres ciudades tienen universidades, con más secciones, con más desarrollo, que hace que la gente se mantenga o vayan gente joven tal, nosotras, nuestra universidad, estando prestigiado el campus, pero lógicamente significativamente menor. Y entonces, dice, pues claro, después a la gente no estamos educando en emprendimiento, hay menos oportunidades porque la población está bajando, el descendimiento que tú antes han dicho en el informe, entonces todo esto hace que correlativamente bajen los autónomos. Que sería una sección pujante en cuanto al emprendimiento, a la marcha en la ciudad para respirar ese aire de optimismo. Entonces, ¿tú qué ves? La población se me está envejeciendo, no veo oportunidades, los jóvenes no se quedan aquí, no buscan oportunidades de desarrollo, y entonces eso lleva un poco a que estén surgiendo algunos movimientos de hablar de Palencia o hacer algo por impulsar Palencia, porque necesitamos una carga de optimismo, un empuje, una inyección para ponernos las pilas y decir, oye, que esto hay que sacarlo adelante, nadie tiene una respuesta mágica, seguramente serán diversas, a lo mejor en los servicios socios sanitarios son importantes, o de atención a las personas, y eso fija población, son importantes, y también es un empleo mayoritariamente femenino. Muy importante, hay industrias potentes, que ojalá hay que mantenerlo, quizá haya sectores de industria de turismo, o de estas nuevas tecnologías que aludíamos antes con el phishing, pues que también es importante, y hoy día el teletrabajo se puede hacer, pero evidentemente en Palencia no es una ciudad que venga más gente a trabajar, sino que nos tenemos que ir más ahí, aunque vienen y no se quedan, o sea, vienen sobre todo de Valladolid y de Madrid, habrá que mejorar temas de comunicaciones, en fin, hay mucha tarea pendiente por hacer, pero la realidad es que los datos se correlacionan con el ámbito general, pero no se puede presumir cuando hay 8.000, o en nivel de España de 3 millones de parados, sacar pecho de que las cosas están bien, y sobre todo si miramos a jóvenes, y miramos a lo femenino, pues todavía es para pegarnos más fuerte en el pecho, y decir que tenemos que mejorar. Jesús, usted es que les tú hace de esos datos. Pues mira, yo lo que no entiendo, como todavía seguimos exactamente igual que siempre, y es intentando hacer las reformas laborales a golpe de decreto, de ley. Vamos a ver, una reforma laboral debe venir según bien el río, lo que no puedes hacer es cambiar de repente el río. Si están diciendo que el 60% de los contratos fijos alemanes son a tiempo parcial, lo que no podemos es llegar nosotros enseguida, y como hace Lady Paro, está la Díaz, que enseguida suelta las campanas al vuelo y dice, nosotros vamos a seguir con el empleo continuado y el fijo, y no sé qué. Pero si es que no da para eso el momento económico del país, tienes que entender que comprender el momento económico del país y después legislar con respecto a eso. Pero legislar y después mirar a ver qué es lo que ha pasado al abrir la ventana, eso es un error enorme. Por otra parte, el empleo público sigue teniendo un auge en este país extraordinario. El empleo público está en un 20% y el empleo privado en un 80%. Tenía que tener el empleo público un 10%, no sobrepasar el 10%. ¿Por qué? Porque lo que tira realmente del país es el empleo privado, no el empleo público. Que el empleo público se va el dinero. Es lo otro donde hay que... Y eso todavía no lo han atajado. No saben atajarlo. Cada vez ponen más asesores políticos. Cada vez meten más gente a dedo en todos los sitios. Eso no puede ser. Y luego, por otra parte, el Estado español está falto de una flexibilidad a nivel de gente que termina la carrera que no es que vayan ahora de repente a decir a los propios chicos. Esta tarde venía con un cámara aquí que es de los asalariados, de los nuevos que han entrado en él. Y entonces, no les puedes tener de repente y hacerles fijos o no hacerles fijos. Hay que mirar a ver cómo están las empresas, el momento que tienen las empresas y luego obrar en consecuencia. Por lo tanto, todo lo que se está haciendo con respecto al paro, al final nos está pasando lo que nos pasa. Y es que tenemos un empleo ahora mismo mayor, pero ¿por qué tenemos ese empleo? Porque también es estacionario. Es de la propia estación y el momento. Hay que compararlo con muchas otras cosas. Y además que ATA, por ejemplo, que es un organismo especial e importante, no ha dado ninguna importancia a la subida de empleo. Y los autónomos nuevos que se han generado son muy poquitos. Pues ya que han pasado los dos por el tema, pues vamos a ver precisamente esa evolución de los autónomos porque cerraba también el pasado mes de abril con una subida en los trabajadores por su cuenta. Ya lo ven en el gráfico, son 195 trabajadores más y la cifra total en Castilla y León, en nuestra comunidad, está cerca de los 190.000. Y en cualquier caso, la asociación ATA considera que queda mucho por hacer, como decía antes Jesús, porque el incremento es muy inferior al de los trabajadores asalariados. Siendo datos positivos, pero son datos menos positivos que en años anteriores. No tenemos un crecimiento tan ínfimo desde el abril del año 2012. En términos interanuales estamos casi cinco veces por debajo del crecimiento de los trabajadores asalariados. Dos de cada tres autónomos todavía no están los niveles de facturación previos a la crisis del COVID. Yo diría que eso es un buen termómetro de la capacidad de emprendimiento, de innovar, de buscarse la vida. Yo creo que eso ahora no está de moda. Decía Jesús que también hay contradicción. Hombre, si apostamos por servicios públicos y de calidad, se puede entender que puede haber un empleo público. y ahí nos referimos en el estado de bienestar a educación fundamentalmente y a sanidad. Es contradictorio que haya personas con 20 años haciendo sustituciones y sea el antimodero del Estado no hacer fijo a esos señores que a una empresa lo hubiera penalizado. Punto uno. Pero en realidad tiene razón. Es engañarnos a nosotros mismos y el crecimiento de empleo es desmesurado en el sector de lo público que va contra nuestro erario y si al final se nos va en pagar la deuda tanto como la sanidad y muchas más cosas, pues estamos haciendo un pan, fíjate, como torta, no tiene mucho sentido. Entonces sí que es un buen indicador el tema de los autónomos el que esté tan bajito, yo no sabía ese dato, como del año 2012 es significativo con lo que ha llovido y escampado en este repunte que hay ahora. Claro, pero ¿quién se lanza a emprender primero con las trabas administrativas que hay, con la serie de impuestos que se tiene que pagar? Pues al final se quitan las ganas y dice, mira hijo, prepárate una posición o búscate la vida por aquí o por cuenta ajena aunque te den 500 euros por unas horas y no nos compliquemos la vida. Entonces, es un mal termómetro y eso en Palencia, como ya aludía yo antes a esas circunstancias que me decía en este caso Domi Curiel sobre lo que pasa o la desventaja que tenemos respecto a otras provincias, todavía es más significativo o se nota, digamos, esa ausencia de emprendimiento en todos los sectores en general. Entonces, ¿es para ponerse a llorar? No. Ha dicho antes Jesús y yo, dije, creo que los datos han sido buenos, por primera vez llegamos al techo de los 20 millones en general de empleo o en Palencia de los 65.000, 70.000 personas que trabajan, que superan por poco a los que cobramos una pensión, que esto ya normalmente a lo mejor incluso gana al menos hoy día los que están en activo que a lo mejor ciertos pensionistas, pues no es para tirar tiros, pero bueno, es para estar bien. Que hayan crecido o mejorado en el tema de la reforma compartiendo de Jesús, aunque aquí se ha aprobado, digamos, por una forma, el decreto se ha convalidado por una mayoría y yo creo que es mejor que su contrario, o sea, que no tener nada, aunque estaría de acuerdo en que las cosas se hagan con proyectos a medio o largo plazo como debe ser con acuerdos por lo menos de un respaldo mayoritario, no como en este caso que salió por los pelos o por la equivocación de un señor al apretar el botón, pues eso es un poco triste y habla de esa precariedad. Yo diría, en general, bien, los sindicatos, pues, es otro indicador pobre porque nunca han movilizado menos que en este 1 de mayo que hemos celebrado. Pero es que los sindicatos tendrían que desaparecer. Bueno, tienen poca... No, no. Pero desaparece. Sí. Te voy a decir por qué. Bueno, luego, espera, te dejo hablar. No, quiero decir que evidentemente han simplemente hecho a un amago a que si no se sube en la negociación de los convenios como el IPC, cosa que es realmente absurda o muy difícil porque ya quebrarían la mayoría de las empresas y empezando por el Estado, si tiene que subir las pensiones, la nómina al 8 o 9% o al 7 o al 6 a lo que llegue al final de año, el IPC va a ser una debacle en el incremento de la deuda que el Estado tiene y tú puedes endeudarte pero llega un momento que no puedes endeudarte más porque puedes dar en quiebras y no te sostiene. Entonces, bueno, los sindicatos, como digo, la única reclamación que han puesto va en esa línea contra la patronal, no contra el gobierno porque hasta se han manifestado cuatro ministros con ellos. Entonces, me parece a mí que hay que distinguir los roles. Creo que los sindicatos tienen una significación como lo tiene la parte patronal y el gobierno tiene otro rol que es gestionar y gobernar. Yo he hablado y he dicho que debían desaparecer pero como después seguía hablando que estaba en el turno de palabras de Fidel pues entonces le he dejado con objeto de explicarlo. Deben desaparecer tal y como están concebidos. Están concebidos para una sociedad de patrón y obrero del siglo XIX y eso ha desaparecido esa sociedad. Ya el patrón no emplea todas sus armas contra el obrero. Al contrario, saben que los dos tienen que colaborar en la empresa y luego por otra parte fundamental... Habrá de todo, Jesús, que habrá muchas realidades me imagino también. Pero si es que eso no puede ser de otra manera. El tío que lo haga de otra manera pues va a contracorriente y a ese tío se le comerán los lobos por ahí. O sea, no tiene mucha salida. Eso hay que decir solo a Caloca. Por lo tanto, yo digo que desaparezcan... Al que mandamos un saludo. Que desaparezcan pero no como están concebidos. No que se les quite, sino que desaparezcan como están concebidos. Y luego por otra parte hay otro tema fundamental. Los sindicatos entonces eran producto de una economía intrafamiliar. Eran de la casa de la fábrica de tejidos de Palencia, de mantas, de no sé qué, de no sé cuál. Y esas cosas hoy han desaparecido. La Nissan es una multinacional y si vienen los sindicalistas con el pañuelo de cuadritos en la pechuga, pues les van a decir oye a mí usted me tiene sin cuidado lo que usted diga. Pongo a la Nissan en vez de en Palencia en Castromocho porque quiero y la ponen. No tiene sentido esa política sindical de los obreros en cuanto a política de fuerza. Tiene que ser una política al contrario de distensión, de comprensión, de ánimo, de premiar el esfuerzo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene premios esos programas que hacen del jefe enmascarado? Pues porque es un jefe comprensivo que al tío que necesita después hacer un viaje a no sé dónde le da un fajo de billetes y le dice mira vete a no sé qué a ver a tu madre. Es que es lo lógico. No te creas mucho lo de la televisión. Fidel, yo no sé si quiere añadir algo más sobre este melón que ha abierto nuestro compañero Jesús. Yo creo que tiene un sentido lógicamente en la negociación, en la defensa, en formación, en todos los temas de prevención, de riesgos laborales, en fin, de mejoras. Ahora comparto con Jesús en que la mejor empresa es en la que todo el mundo colabora y que muchas veces en muchas empresas el que hace de jefe no es el dueño de la empresa y si es inteligente buscará la complicidad y muchas veces será el más pringao para tener éxito en su empresa. En ese sentido, creo que la vida ha evolucionado y también creo que los sindicatos también algunos han evolucionado y yo lo entiendo como una complicidad para obtener un bien común en definitiva. O sea, que si yo te implico y te retribuyo con un buen salario y además un buen salario mental, un refuerzo para la motivación, la empresa irá adelante. Un ejemplo puede ser esta casa. Si vosotras tú te implicas en tu trabajo y lo haces bien, la primera motivación está en ti misma por moderar este espacio, por comunicarte con ese tema. Tu medio puede tener más audiencia, más auspiciadores y tu jefe estar feliz y reforzarte. O sea, es un... Yo así lo he entendido. Mira, en Palencia creo que Santa María de la Real tienen un planteamiento que yo en Santa María llevé también muchos años y donde no es que por los sindicatos les rehuya, sino que les puede sobrepasar en un nuevo concepto y entonces ser diferente. Pero en términos generales cumplen su misión y yo cuando he aludido antes a que ha estado baja el tema de asistencia o de motivación, bueno, pues quizás es por cierta complicidad o beneplácito con el gobierno donde entiendo que son roles distintos pero no por enfrentarse sino que la ministra o los ministros tienen una misión, la fuerza sindical tiene otra y también aquella fuerza que represente la parte patronal tiene otra. ¿Pero pueden llegar a acuerdos? Sí. En ese sentido la propia reforma laboral creo que fue un producto con matices de acuerdo de estas tres patas que son necesarias en cualquier negociación. Pero el gobierno les está preparando ahora mismo para la confrontación y eso es lo que no tiene sentido. Bueno, les prepara más, o sea, más, no es que te diga que les tenía que preparar en el otro sentido, en el sentido de que todos son un engranaje en la empresa y que están trabajando todos juntos, pero no, resulta que los sindicatos han dicho no sé qué porque son fuerzas y es que todo ese lenguaje tiene que desaparecer. Tienen su matice si están ahí sindicatos independientes, otras fuerzas. El lenguaje de las fuerzas, ¿sabes? De fuerzas equiparables, esto eso debe desaparecer. Debe llamarse a una cosa mucho más normal. Bueno, pues si estuviera claro que me daba la razón. Bueno, pues ya le preguntaremos o ya vendrán en alguna tertulia juntos para confrontar ideas. Nos asomamos a otro tipo de noticias en estos últimos minutos que tenemos en la tertulia. Hablamos ahora de un hombre que traía de cabeza los distintos servicios de seguridad en Valencia y que ha resultado detenido. Lo ha hecho por realizar varias llamadas falsas a los servicios de emergencias durante el último año. Llamó pidiendo ayuda al 112, a bomberos y a policía. Al principio utilizaba su propio número de teléfono, pero una vez ya que fue conocido que ya le tenían registrado se le dejó de dar credibilidad y el detenido comenzó a utilizar otros números que actuaban como intermediarios. Entre las llamadas situaciones rocambalescas. En una ocasión alertó porque se encontraba tirado en el suelo y tuvieron que desplazarse a ambulancias y bomberos. En otra de las llamadas solicitó al tanatorio que se desplazase a recoger un cadáver. Bueno, todo ello mentira. La verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención, me parece increíble y claro, todo el gasto que supone el desplazar a los servicios de emergencias y de urgencias para un aviso falso. Pero yo creo muchas veces que hay un cierto desequilibrio. No digo que haya alguien que con mala intención lo haga, que a lo mejor también. Yo conocí a una persona que era cliente de mi organización que era súper hábil para hacer esto y entonces había un factor más que ayudaba a veces estos engaños que eran las cabinas telefónicas que ahora no hay. Claro, desde una cabina tienes más anonimato y este era capaz porque a mí me sorprendía cómo no hay un despistaje ya sé que estamos bajo presión pero son expertos un despistaje para poner dos o tres cebos y detectar que el señor me está engañando porque en este caso claro, está contando cosas que no tienen mucho sentido que posiblemente siendo un poco expertos porque ya digo que aquel chico era una persona con retraso mental pero tenía esa habilidad de dar unas quejas y manifestar unas cosas que ponía en trance a todo el mundo y claro, es un coste Claro, imagino que igual que este hombre lógicamente, una vez ya que registraron varias llamadas dijeron cuidado que son falsas llamadas y nos finalizamos nos asomamos al conflicto entre Ucrania y Rusia hablando de unos paisanos de Burgos que bueno, pues hace unos años antes de la pandemia tocaban en el hospital Río Carriones su especialidad llevar la música y un poco la alegría también a las zonas y a los sitios donde peor lo están pasando hablamos de Feten Feten que han hecho su gira más especial tocando bueno pues en la frontera entre Ucrania y Polonia lo han hecho para refugiados en hospitales iglesias y colegios y con esta música bueno pues han hecho que niños y familias se olviden por un momento por unos instantes del horror que viven y que bueno o que han estado viviendo la verdad es que el poder de la música Fidel pues es infinito en estos casos a mí me parece genial esta gente este dúo y porque creo que emplean el lenguaje del alma combinan de hecho la música tradicional con la popular y utilizan mucha imaginación y mucha creatividad yo creo que esas son las características hay alguien escuchado que decía que estos son los luthiers de la España vacía un poco de nuestra tierra por lo tanto toda la admiración todo el elogio para gente que como ellos llevan una chispa de paz porque la verdad que hablamos ya con naturalidad pero es para dolerte el alma viendo escenas que uno dice como es posible que estemos en este siglo XXI hoy y esté pasando esto que que hagamos las mayores crueldades el espectáculo que estamos viendo entonces claro cualquier persona que sea capaz de ir ahí acercarse en este caso al límite en Polonia con la frontera y llevar una chispa de alegría de sosiego que la música es quien lo produce pues no cabe más que admirarles como último punto para decir que está fetén lo que pasa es que yo me plantearía me plantearía otras muchas cosas me plantearía si la existencia de fronteras es la correcta si además los casos como este que es una invasión son exactamente iguales que todos los casos de guerra todavía había un amigo mío y me decía pero es que no es solo a la guerra de Ucrania tenemos que hablar de la guerra no sé qué de la guerra no sé cuál perdóname las otras guerras estén motivadas por lo que estén motivadas la de Ucrania que es la que estamos hablando en este momento es una invasión inconcebible pura y dura lo que pasa es que ahí se reúnen todos esos conceptos que decíamos antes con los sindicatos igual de la izquierda la iglesia es hábil en forjar relatos y por eso anda un papel especial al relato el relato toda la vida venía en España siendo en Palencia era el cuento y decía no me vengas con milongas no me cuentes cuentos chinos eso era el relato y eso es lo que ahora se fomenta desde los organismos oficiales bueno pues queríamos despedir con ese canto a la esperanza Jesús Fidel muchísimas gracias por acompañarnos en directo aquí en la 8 Palencia por acompañarnos esta tarde de viernes que tengan un feliz fin de semana y Jesús tiene una cita con Caloca en cuanto se dé venga cuando quieras hemos estado juntos muchas veces en la radio Radio Nacional nos tenía a los dos casi en plantilla frente a frente y bueno yo nunca he discutido con él y además que es que él comprenderá que lo que digo yo tengo mi parte de razón no te digo toda pero mi parte de razón bueno pues ya veremos si la comparten o no Fidel muchísimas gracias que tengan un buen fin de semana los dos que lo disfruten y nosotros volvemos la semana que viene con la programación habitual aquí en la 8 Palencia disfrútenlo el fin de semana y hasta entonces Música 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 ¡Gracias!